chicos chicos yo sé que a ustedes les preocupa muchísimo el call of duty mobile y a veces me preguntan o preguntan o buscan en internet o le preguntan a sus amigos donde usted puede caer para conseguir buen equipo buen luz ponerse hasta arriba hasta los dientes llevar las mejores armas la mejor armadura las mejores agregaciones a su arma los plugins etcétera lo que usted quiera en este vídeo les voy a mostrar donde usted puede caer y es un perfecto lugar para que usted consiga un look decente como lo tiene que hacer aquí está en el vídeo se los voy a mostrar la ubicación es el túnel véanlo y vea cómo este pájaro gana esta partida con ese look vean cómo me la rifo espero les guste el vídeo soy virchico disfrútenlo no se olviden por favor de pasar al vídeo 59 de call of duty por favor porque al final del mes voy a regalar o cuando inicie la sesión 7 voy a regalar un pasecito de batalla que es lo que usted tiene que hacer fácil y sencillo aquí hay un videito arribita que usted puede ver lo que es el de battle royal número 59 donde usted va a simplemente darle like a ese vídeo y escribir en los comentarios si que quiere su pasecito de batalla para que cuando empiece la sesión 7 yo le rifo un pasecito de batalla y se lo regale y próximamente cuando esté ese pasecito de batalla le muestre que si se va a entregar ese pasecito de batalla así que chicos espero les guste este vídeo que está bastante interesante porque es un lugar que casi nadie usa o al menos yo casi nunca lo uso y me pareció interesante porque hay muchos momentos para que usted se ponga hasta los dientes fino así que chicos espero les guste el vídeo no se le olvide pasar al vídeo 59 darle like a ese vídeo y escribir abajito sí para que se gane su pasecito de batalla y cuando lo rifemos así que por favor chicos va a ser rifado dentro de poco en otro vídeo les voy a dejar cómo tiene usted que hacerlo para que no ande perdido porque otras veces que he hecho el sorteito se me pierden así que chicos espero les guste el vídeo yo soy vivir y nos vemos en el próximo disfrútenlo véanlo comentan comenten compartan y nos vemos vean el vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Encaging the enemy! Reloading ¡Changing mag! ¡Cover me! ¡Avacar! 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 ¡Enemy is in! ¡Enemy vehicle is nearly done for! ¡Avacar! 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 ¡Enemy is in! ¡Avacar! 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 ¡Enemy down! ¡No! ¡F Hessen en el in! ¡Gracias! 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 ¡Enemies, Nan! ¡I'm guarding the air spot! ¡Gracias! 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 ¡Aguien un perro! ¡Chupe al perro! ¡Quién ganó la patita! ¡Bajaron los grupos! ¡Dúselo! ¡Vamos a armar! ¡Ups! Si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video, pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales, aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí. ¡Nos vemos!